Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching, del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Sabes que hace muy poquito que hemos abierto la Academia, donde puedes aprender todo lo que tú quieras sobre el comportamiento de tu perro, de los perros en general, y todo el tema de psicología, de miedos, de estrés, de conducta, etc. Abajo en los comentarios tienes el enlace para que eches un vistazo a la Academia. Dicho esta pequeña presentación, vamos a hablar hoy de un tema que también me habéis pedido bastante y que a la vez preocupa mucho y que a la vez también hay mucha confusión. Y vamos a hablar de los gruñidos. El gruñido en el perro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que forma parte de su lenguaje canino. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es respetarlo y entenderlo. ¿Hay un solo tipo de gruñido o hay más tipos de gruñido? Bien, hay varios tipos de gruñido y de hecho verás que conforme te lo vaya diciendo vas a ir identificando algunos, quizás algunos en tu perro, otros en algún perro de algún vecino, algún perro de algún amigo, otro perro que hayas tenido, por ejemplo, anteriormente o cualquier otro perro que hayas visto incluso en las redes sociales. El gruñido normalmente se asocia al previo, digamos, de la agresión, pero hay diferentes tipos de gruñido. Por ejemplo, tienes el gruñido de juego. Aquí, en mi casa, bueno, sí, bueno, en mi casa, tengo el ejemplo de Mori. Mori es una perra que gruñe mucho cuando juega. Evidentemente es un gruñido de juego, no es un gruñido de querer avisar al otro perro de que no le coja su juguete. No, ella durante el juego gruñe, es un gruñido de... Y no va más allá de ese gruñido, ¿vale? Porque, digo, el contexto no es de tensión y de avisar al otro perro y nada por el estilo. El contexto es distendido, es un juego, están relajados y tal, pero su forma de expresarse es mediante el gruñido. Ella se expresa con el, digamos, la parte de felicidad o de alegría en esa parte del juego y de excitación, lo hace a través del gruñido. Por ejemplo, también habrás visto casos de dos perros que están jugando al mordedor o con una cuerda y van tirando uno por cada lado y es muy típico escuchar el gruñe mientras van jugando. ¿Cómo te ha dejado, capitán? Suelta, Mori. Suelta. Mira, Mori. Corre. Mira. Corre, Mori, ven aquí. Mira, Mori. Vamos. Corre. Este gruñido también es de juego, no es un gruñido que va más allá. Por lo tanto, aquí tenemos un tipo de gruñido. Otro tipo de gruñido sería, por ejemplo, el de placer. Hay perros con una personalidad muy chula en el que a lo mejor rascándose la espalda contra el suelo o mientras tú le haces un masaje y tal y empiezan ahí a emitir un sonido que parece un gruñido pero no es un gruñido. ¿Vale? Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Luego, otro tipo de gruñido sería el de advertencia. El de advertencia es el que sería ya, digamos, más acorde a todo esto que hablamos del previo a la agresión porque es el típico gruñido que nos está diciendo el perro déjame en paz, dame espacio, no sigas por ahí porque al final no voy a controlarme. Evidentemente, los gruñidos en este caso, en los otros no hay ningún problema, con lo cual yo evitaría corregirlos. ¿Vale? Porque lo que hablábamos antes, el contexto no es conflictivo. Ojo que con el de juego sí que puede pasar que si un perro se expresa gruñendo, jugando, otro perro que no entienda ese gruñido sí que puede generar un conflicto porque a mí me ha pasado. Cuando morir gruñe tanto, cuando juega, algún día te vas a llevar un bufío. Y evidentemente llegó el día en que una perra no entendió ese gruñido y entonces se peleó con ella. Pero no es lo habitual. Si los perros tienen unas buenas habilidades sociales, no es lo habitual. ¿Vale? Volviendo a la advertencia. La advertencia es el típico gruñido previo al marcaje, no al mordisco, al marcaje. Recuerda que tienes el vídeo y el artículo donde explico los pasos previos que hace un perro, que expresa un perro antes de morder. Y uno de esos pasos es el gruñido. Hay más. Con lo cual, si no sabes cuáles son, te invito a que te leas ese artículo y a que veas el vídeo que lo tienes aquí en el canal de YouTube. Bien, este gruñido de advertencia también tiene varios factores que pueden influir en él. Te voy a hacer un brevísimo resumen porque los tienes todos en el artículo bastante extendido. Puede ser por dolor o enfermedad. Es decir, que tú vayas a manipularle una parte de su cuerpo que le duele. Entonces tú le vas a manipular, mejor para curarle o para lo que sea. ¿Vale? Y le duele y el perro te está diciendo no me toques porque me duele. Otro sería, por ejemplo, el de la protección de recursos. El típico de la protección de recursos. De que tú le vas a quitar algo, sea la comida, sea un juguete, sea lo que sea. Y el perro te gruñe para decirte de que no se te ocurre quitarle eso que tiene, que se está guardando porque si no va a llegar al próximo paso. Otro gruñido de advertencia, por ejemplo... Ay, capitán, está quitándome la pelota. Otro gruñido de advertencia puede ser también el hecho del susto, de un susto inesperado. Es muy frecuente o es frecuente o habrás visto alguna vez, sobre todo también algún vídeo en el canal de YouTube, en el que el perro está durmiendo profundamente y alguien lo despierta de golpe y entonces lo primero que hace el perro es gruñir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no lo hace conscientemente, o sea, él se ha pegado un susto, es como si tú estás durmiendo placenteramente y alguien te pega un susto y lo primero que haces es despertarte de golpe y pegar un empujón a la persona. ¿No? No quieres hacerlo pero es un acto reflejo. Pues en este caso sería más o menos lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya han habido casos en el que el perro estaba durmiendo, el crío pequeño ha ido a despertarlo de forma mejor brusca o le ha pisado una pata o le ha pisado una oreja o lo que sea sin supervisión del adulto. Entonces el perro se ha despertado de golpe, ha pegado el gruñido junto con el marcaje, con la mala suerte de que ha dado al niño y el final peor es el del perro, ¿vale? Porque un marcaje a un niño no le va a hacer daño nada más que un rasguño o quizá una herida pero sí que es motivo, que ya se ha dado el caso, de familias que se han liberado del perro, han sacado el perro de la familia porque ha marcado a su hijo debido a esto. Es muy injusto, es muy injusto porque el perro no es que lo haya querido hacer, ha sido un acto reflejo y tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Pues más o menos, no te voy a decir que están todos, porque digo, todos los tienes en el artículo, así explicados. Lo que sí que te voy a decir, porque hay más factores que te invito a que te leas en el artículo, que te he puesto en el enlace aquí abajo. Lo que sí que quiero comentarte antes de terminar el vídeo, es que no debemos intentar inhibir el gruñido, el gruñido del lenguaje del perro, ¿vale? Como digo, el gruñido forma parte del lenguaje, de la expresión corporal y del lenguaje canino, ¿vale? Inhibir esto significa que el perro, evidentemente, anule esta parte de la comunicación y pase del 0 o del 1 al 8. A lo mejor el 8 es en el mordisco o al 6, a lo mejor el 6 es en el marcaje, ¿vale? Por lo tanto, luego viene cuando el perro ha mordido o el perro ha marcado sin haber avisado, sin haber hecho tal. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia más general, pero más abismal, en la diferencia de unos gruñidos, como hemos visto antes, el de placer o el de juego y tal, con el de advertencia, principalmente es la tensión en el cuerpo. La tensión en el cuerpo del perro, las orejas, la facción de la cara, la tensión en la misma cara, la mirada fija o de reojo, la mirada quizá, ya no tengo, unas señales así volteando, volteando, girando un poco la cara, o sea, como diciendo, no sigas por ahí, no sigas por ahí, no sigas por ahí, luego hay gruñidos muy frontales, o sea, hay gruñidos que el perro se te enfrenta, porque otro factor, por ejemplo, es el del miedo, ¿vale? Un perro que tiene miedo a algo va a gruñir frente a la amenaza para avisar a esa amenaza de que se aleje. Si esa amenaza no se aleja y esa amenaza a corral al perro, el perro va a gruñir y muy posiblemente vaya a tirar para adelante si no tiene escapatoria, ¿vale? Por lo tanto, acuérdate, sobre todo, y ten muy en cuenta el que tienes que salirte un poco de la situación, evaluarla en general y entonces tomar conciencia de qué tipo de gruñido estamos hablando, ¿vale? En otro artículo, en otro vídeo, hablaremos de qué tenemos que hacer frente a estos gruñidos y cómo tratarlos. Ahora simplemente quiero que distingas los diferentes tipos de gruñidos, que intentes identificar si hay algún tipo de gruñido de este tipo en tu perro, o sea, de juego, placer, advertencia, y si hay alguno de advertencia, qué advertencia hay detrás, ¿vale? Para tomar conciencia y luego ya hablaremos del qué tenemos que hacer frente a estos casos. No me voy a alargar más, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal de YouTube, por aquí saldrá mi cabecita por algún lado, porque así te llegará la notificación de cuando suba un vídeo nuevo, y que sepas que, como decía al principio, tienes la academia, donde hay un montón de cursos online, y que lo puedes hacer a tu ritmo, desde casa, simplemente desde tu casa con ordenador y con internet, puedes ver todos estos cursos. Los cursos son teóricos, combinados con algunos ejercicios prácticos, principalmente lo que quiero en la academia, no es tanto el que entrenes con tu perro, sino el que entiendas a tu perro, a nivel de psicología, a nivel de comportamiento, para luego poder trabajar con él. Si no entendemos, no podemos trabajar, ¿vale? Y vamos un poco como a lo loco. Así que nada, aquí en la descripción del vídeo te lo dejo todo, todo súper fácil para que lo tengas a mano, y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo de la academia, de la academia no, de la comunidad, que si te suscribes a la comunidad, que es de forma gratuita esta, podrás entrar en el grupo privado de Facebook, y ahí hacemos, cada semana hacemos un directo para resolver dudas, ¿vale? No me detengo más. Hasta luego y nos seguimos viendo. Chao, chao.